sean muy cordialmente bienvenidos a este video chat en vivo y en tiempo real a través del canal de mi retiro y pensión por youtube hoy que es 10 de febrero del año 2021 al punto de las 20 30 horas de la noche Jaime Gutiérrez Melchor su doctor en pensiones IMSS e ISTE pues muy muchas gracias por acompañarme como todos los miércoles me da mucho gusto ver los que han estado llegando cómo se van registrando cómo van ya empezando a enviar sus preguntas pero antes déjeme platicarle de dos temas el primero tiene que ver con el con el video que subimos la semana pasada relacionada con los con los recursos de vivienda de la subcuenta de vivienda y precisamente comento esto porque he observado que existe mucha confusión en el entendimiento de lo que son de lo que fue el contenido del video de la semana pasada en el video de la semana pasada lo titulamos infonavit devuelve dinero a jubilados pero aquí ha habido una una interpretación equivocada por muchas personas porque digo que la interpretación es equivocada déjeme explicarle resulta que resulta que el lo que el infonavit público fue un acuerdo de la junta directiva para que las personas que disfrutaran de un plan privado de pensión establecido por su empresa como el que puede tener la compañía telefónica del país más grande o la comisión federal de electricidad entonces ellos tienen unos planes privados de pensión establecidos por la propia empresa en beneficio de sus trabajadores entonces cuando ellos cumplen el requisito de los años de servicio y de la edad que se prevé en el contrato colectivo y en para efectos de jubilación pues entonces reciben una prestación económica mensual también de por vida en los términos en que lo tienen pactado entonces lo que les comenté en el video de la semana pasada fue que el infonavit tomó el acuerdo de entregarle los recursos de la subcuenta de vivienda a aquellas personas que se fueran a pensionar por ley 73 pero 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 que disfrutaran de una pensión jubilatoria pagada por su empresa cuyo resultado o monto de esa pensión sea 30% mayor a una pensión garantizada entonces las personas que trabajen en una empresa que tiene un plan privado de pensión y que cumplen con el requisito que establece la empresa para gozar de una jubilación y que cumplen con el requisito con el acuerdo que el infonavit público recientemente para entregarles a esas personas los recursos de la subcuenta de vivienda entonces lo podrán recibir pero hay una cosa no entiéndase que para todo tipo de trabajadores no no para todo tipo de trabajadores solamente para aquellos que trabajan en una empresa que la empresa tiene un plan privado de jubilaciones y que la jubilación que reciban cuando concluya su vida laboral dentro de esa empresa sea 30% mayor a la a la pensión garantizada luego entonces si usted cotiza para cualquier empresa y esa empresa no tiene plan privado de pensión no piense no sienta que ese recurso o que ese acuerdo de la junta de gobierno del del infonavit le beneficia a usted no porque no es así a usted le devolverán sus recursos de vivienda cuando se pensione por la del seguro social por los beneficios que marca la ley del seguro social 1973 no se los van a devolver si su pensión se obtiene por la ley 97 luego entonces no confundir ese tema les encargo mucho ese detalle porque muchas personas pero cientos de personas nos han escrito diciendo que cómo pueden recuperar sus recursos que si tienen derecho a esos recursos y que en fin piensan que es una puerta abierta para acceder esos recursos antes de pensionarse por la ley del seguro social 1973 o 97 no no es para esos trabajadores reitero es únicamente para trabajadores que prestan sus servicios a una empresa que cuenta con un plan privado de pensión y que la prevención jubilatoria que reciban al retirarse sea 30% mayor a una pensión garantizada sin su empresa no hay un plan privado de pensión entonces ese beneficio no es para usted así es y con eso espero sacarle de todas las dudas y que no asocie usted o confunda unos derechos con los derechos de otros es el asunto bueno el segundo tema del cual le quiero hablar ahora es sobre la modalidad 40 o ahorro voluntario el gran dilema y esto porque se convierte en un dilema déjeme platicarle que empezamos a atender a una persona que nos ha solicitado asesoría para que le ayudemos a planificar su vida presente y futura sobre todo buscando obtener las mejores condiciones económicas para cuando ella se retire a los 65 años de edad hoy día esa persona tiene 42 años de edad y está aportando a través de modalidad 40 con cuatro humas entonces él me dice oye cómo ves me doy de alta desde ahorita pagando topado y prácticamente darse de alta desde hoy pagando topado todavía le faltan 18 años para pensionarse luego entonces sentimos que no es conveniente que pague modalidad 40 porque la intención de él también era la otra decía bueno entonces hago lo siguiente me doy de alta los últimos cinco años me doy de alta los últimos cinco años antes de pensionarme es decir a los 60 en modalidad 40 con topado y pues ya con el promedio del salario base de cotización pues ya me va a subir mucho la pensión pero resulta que esta persona está en el sistema de capitalización individual él es un generación afore y ahí no opera ahí no opera la llamada salario base de cotización promedio para determinar su pensión luego entonces creemos que la estrategia de cotizar a modalidad 40 los últimos cinco años de su vida laboral no es la mejor decisión la otra alternativa que él dice entonces bueno entonces cotizo desde ahora te puede convenir si te puede convenir pero qué sucede si tú desde hoy aportas en modalidad 40 topado durante 18 años vas a pagarle al seguro social casi un millón ochocientos mil pesos y de ese millón ochocientos mil pesos la gran mayoría cerca del 80 y cerca del 82 por ciento se va a quedar el seguro social con él para pagarte una pensión que a la postre va a resultar como de alrededor de unos 7 mil pesos 7 mil 500 pesos que le sugerimos nosotros este puede ser su caso también si usted es una persona joven que está planificando su futuro que le sugerimos nosotros mira no le des todo tu dinero al seguro social vamos a darte de alta en modalidad 40 aportando con solamente 5 humas durante toda tu vida laboral y la diferencia a al topado es decir las 20 humas que no le estás pagando al seguro social las vas a hacer en tu cafore las vas a depositar mes a mes mes a mes religiosamente a través de la subcuenta de aportaciones complementarias para el retiro de esta manera este trabajador va a estar aportando 20 humas a su afore depositándolo en la subcuenta de aportaciones complementarias para el retiro de aquí a que llegue a los 65 años de edad va a tener alrededor de un millón 500 mil pesos más los rendimientos que el dinero genere en el tiempo porque acuérdense que la fore invierte ese dinero entonces cuando tú cumplas 65 años de edad le hemos dicho vas a tomar la decisión de si el dinero ahorrado en tu subcuenta de aportaciones complementarias para el retiro lo juntas con las aportaciones que se crearon durante toda tu vida laboral con los recursos que tiene tu afore y con eso compras una mejor pensión ya entonces vas a saber de cuánto va a ser la pensión y si te conviene seguir con con ese con esa estrategia o la otra todo ese millón 500 mil más lo que crezca en el en el futuro por los rendimientos que obtienen las afores entonces tú vas a decir sabes que seguro social no te doy esa 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 ese ahorro que yo he hecho durante toda mi vida dámelo porque mira con ese voy a comprar un departamento o dámelo porque por eso voy a hacer el viaje de mi vida o voy a hacer o tenerlo para guardarlo para mi vejez para cualquier detalle entonces esta fue la estrategia que más le gustó a él porque dijo bueno cuando yo llegue a los 65 años no importa que tenga una pensión pequeña tengo un pequeño negocio que está bien consolidado que vemos es un negocio relacionado con informática luego entonces informáticas y sistemas computacionales toda la vida se van a usar y a medida que pasa el tiempo más más y más entonces tiene un nicho de mercado un nicho de negocio que no se va a ver amenazado con desaparecer o tan afectado como ha sucedido hoy día por ejemplo con restaurantes con tiendas con negocios que por la pandemia se ven este obligados incluso a tener que cerrar a tener que despedir trabajadores así es como esta persona encontró un camino que le resulta favorable y de ahí surgió la idea de comentarle a usted esta noche esta gran disyuntiva le meto duro a modalidad 40 o este mejor en lugar de meterle mucho dinero a modalidad 40 divido lo que voy a hacer y siempre la división del dinero en dos áreas de inversión es siempre la mejor decisión él optó por empezar a aportar en las hacer aportaciones complementarias para retiro en su afore prácticamente él desde su banco hace una transferencia electrónica en 30 segundos y está aportando cada mes pero él dijo mira yo no quiero entrar en la situación de que tenga que estar haciendo ya la aportación porque porque se me va a pasar o esto el otro bueno haz una domiciliación para que la apore cada mes el día que tú le indiques vaya a tu cuenta y tómese dinero y lo lleve a las aportaciones complementarias para el retiro le quisiera preguntar si usted estuviera en la situación de este joven 43 años con la posibilidad de aportar topado hoy día le invertiría a los 42 años por durante 18 años topado con modalidad 40 o quizás usted tomara la decisión de hacer aportaciones complementarias para el retiro en su afore y llegar al término de su vida laboral a los 65 años pues con un patrimonio económico del cual usted le va a poder decir al seguro social ten tómala y dame más pensión o la otra a lo mejor no necesita tanto pensión a lo mejor lo que necesita es mejor tener dinero liquidez y financiar proyectos inversión gustos placeres lo que usted gusta pero qué sucede si llego a la edad del retiro y me dan una pensión de 7 8 mil pesos pero no tengo dinero pues tendrá que enfrentar la vida con lo que tenga y con lo que reciba y nada más pero en fin esas son las decisiones que cada quien puede tomar desde luego que esta decisión yo la recomiendo siempre que se sea que se tenga una o sea que sea de una edad muy temprana es decir no en la parte final de nuestra vida laboral sino que ya alrededor de los 40 años en adelante ya es muy buen tiempo para que en 25 años se pueda hacer una muy buena planeación que a futuro le deje un muy buen resultado un muy buen resultado y usted pueda prácticamente pues tomar las riendas de su vida en sus manos ya ve que un señor que sale por allí en youtube dice que en uno de esos programas que hay de youtube que hablan de pensiones que dice que el día que usted sea un adulto mayor y goce de una generosa pensión jamás le va a faltar cariño o que siendo viejita pero con dinero usted seguirá siendo bonita si lo ha escuchado ese señor verdad bueno pues entonces gracias a este joven que ha puesto su confianza de su futuro en nuestras manos y pues este nos vemos este comprometidos y obligados a orientarlo y asesorarlo también va a destinar parte de sus ingresos que tiene para comprar un seguro de vida con un componente de ahorro que le va a complementar su futura pensión sus ingresos y además pues va a recuperar el dinero que va a tener en su afore bueno pues muy buenas noches vamos ahora sí a entrar en materia y ya tenemos aquí una muy gran cantidad de preguntas a las que les vamos a dar respuesta con todo gusto y desde luego que desde muy temprano ya está en primera fila nuestra amiga marta laura pimentel foster de cancún que nos manda saludos y me dice que ya está a dos meses de pensionarse pero que le están invitando a cambiarse de afore mire es muy sencillo así para dejarlo claro y en pocas palabras como dice nuestro presidente que se escuche fuerte y que se escuche lejos en los últimos cinco años de su vida laboral ya no se cambie de afore ya no se cambie de afore ni con todo eso de que ahora lo va a poder hacer por su teléfono a través de una aplicación si se llama traspaso móvil las personas ya a partir del 18 de febrero ya no van a necesitar el tener que ir a un afore para hacer su traspaso lo van a poder hacer prácticamente desde su teléfono smartphone desde luego tiene que estar creado y actualizado su expediente electrónico de identificación y hecho esto pues pues prácticamente no va a haber problema porque usted mismo lo haga pero no se cambie de afore en los últimos cinco años previos a los que usted se va a pensionar muy bien entonces le he puesto por ahí algunos mensajes también que si usted quiere suscribirse a nuestro canal pues si no lo está ya le pusimos ahí una liga para que usted pueda nada más copiar y pegar y prácticamente lo llega a la parte donde se puede suscribir si usted quiere conocer toda nuestra producción de lo que escribimos en periódico todo en todos los periódicos aquí del sureste entonces pues prácticamente de la península yucatán ahí le pongo la liga para que pueda en un momento dado consultar los artículos que usted le interese en conocer desea usted formar parte de la comunidad de mi retiro y pensión en whatsapp pues envíenos un mensaje con su nombre completo y la palabra alta al celular 99 99 10 0 5 54 y lo damos de alta y todo lo que nosotros hagamos todo lo que estemos haciendo lo vamos a enterar a usted antes que a nadie entonces también desea consulta a través de teléfono o de la plataforma zoom estamos disponibles para darle consulta entonces también al mismo al mismo que usted mande usted un mensaje solicitando el procedimiento para consulta por teléfono o por o por zoom y ya le mandamos el procedimiento y ya determinamos la fecha el día y la hora para que podamos darle atenderlo de manera personal a través de una consulta telefónica muchas personas aquí de la península hoy voy a voy a voy a mérida quiero consultarlo o gente precisamente que están en monterrey o que están en méxico que se vienen a vivir aquí o para algo por el estilo entonces piden consulta personal no estamos dando consulta personal por la cuestión de covid entonces más vale guardar la sana distancia pero a través del teléfono del correo electrónico o de zoom o quizás también hasta de whatsapp pudiéramos en algún momento dado atenderlo como usted se merece muy bien pues vamos a entrar entonces ya con la siguiente pregunta después de haber atendido la de martita y a la que le dijimos que no se me cambie de afore porque ya no te vas a poder pensionar dentro de dos meses el traspaso dura cuatro meses marta entonces no lo hagas no te conviene ya muy bien jesús valencia nos dice buenas noches jaime yo tengo 50 años me faltan 10 para jubilarme y tengo 1640 semanas cotizadas soy régimen 73 mi pregunta es que será más conveniente cotizar desde ahorita los años los cinco años topados en modalidad 40 la mejor recomendación jesús no está equivocado tu forma de verlo mi consejo es que los 58 meses previos a que te pensiones son los que debes de cotizar en modalidad 40 muy bien entonces este entonces los estos cinco años desde los 50 a los 55 con lo que estés aportando con eso sigue pero en los últimos 55 de los 55 a los 60 ahí sí ya te vas al topado para que te puedas obtener una muy buena pensión maría ramírez buenas noches estoy en modalidad 40 topado desde el 2020 con 1700 semanas tengo 58 años y me quiero pensionar los 60 años cree que me va a ir bien sí sí creo que le va a ir bien si usted quiere saber qué tanto le va a ir de bien pues escríbame a mi retiro y pensión arroba gmail.com y le puedo hacer una plan una proyección de pensión y digo exactamente con cuánto dinero se va a ir usted muy bien ramón soto desde istapalucan me aparte de modalidad 40 qué otras formas hay para incrementar la pensión saludos ninguna más que trabajar para un patrón con salario alto o reingresar a modalidad 40 si tiene menos de un año hay la posibilidad de reingresarlo escríbame a mi retiro y pensión arroba gmail.com don ramón y pudiéramos este verlo si tiene más de más de un más de más de un año que causó baja de modalidad 40 su única estrategia es cotizar al menos 52 semanas en una relación de trabajo legal con un patrón de iniciativa privada muy bien la otra opción es el plan piloto que está sacando el seguro social pero todavía no lo arranca para no empiezan los registros entonces vea el un vídeo que sacamos hace dos semanas tres no más que habla sobre precisamente una opción que sacó el seguro social para trabajadores independientes don gilberto lepe buenas noches desde tezcoco a qué se refiere el término espacios abiertos al solicitar constancia de semanas cotizadas saludos lo desconozco señor a qué se deba eso necesitaría ver el documento roberto buenas noches ok rosario don jaime buenas noches 15 hace 15 días le pregunté si ya me puedo jubilar tengo 67 años y tengo 1035 semanas cotizadas comencé a cotizar en el 2001 bueno si tiene si digo de entrada ustedes ley 97 acuérdese que con ley 97 ya solamente se requieren 750 semanas cotizadas este año 2021 para poder obtener pensión entonces como ya las rebasa ya supera las 750 se puede pensionar desde luego le sugiero mucho una consulta personal para revisar sus casos porque ya sería muy complicado para usted este una mala decisión carlos alberto aguilar nos da las buenas noches o cuba nos dice saludos desde la ciudad de méxico quisiera saber si puedo solicitar una búsqueda manual de semana sin tener comprobantes de otros empleos lo puede hacer y quizás le sonría la diosa fortuna puede también hacerlo a través de la plataforma nacional de transparencia por ahí sería más seguro todavía si necesita orientación y asesoría ya en todos los vídeos míos puede encontrar mi correo electrónico don jose álvarez buenas noches señor buenas noches a prepárese porque el viernes hay curso y el sábado también don jose gracias saludos abrazos don ramón soto dice qué porcentaje cobran en una retroactividad de seis meses pues el 1.47 por ciento por mes aproximadamente aproximadamente entonces de acuerdo a la cantidad que usted paga 1 por 1.0 47 por 1.0 147 y así lo multiplica seis veces y obtiene la cantidad más cercana pero no batalle vaya con los del seguro social y dígales que les diga cuánto tiene que pagar y eso va a ser exactamente lo que tiene que pagar y le van a dar un plazo para que haga el pago y este y bágalo y usted está otra vez ya en modalidad 40 dice aquí guillermo olmedo en mi registro federal de causantes del sat tengo la dirección de donde trabajaba habrá algún problema en el ims cuando pida papeles para pensionarme ninguno el ims no usa el registro federal de causantes como comprobante de domicilio lo lo utiliza para efectos nada más de identificar su rfc don juan lópez muy buenas noches bienvenido gracias muy amable por sus palabras carlos arechiga mi carlos cómo estás un abrazote hasta allá donde te encuentres pedro guevara saludos buenas noches desde la ciudad de méxico señor muñoz hasta mexicali gracias por ese like gracias por ese like pero siempre me nos ganan la cantidad de usuarios contra los likes a mí me gustaría que un día que fueran un like por cada persona en fin pero no se preocupen gracias por su like don señor señor muñoz alma moral morales buenas noches saludos desde cancún gracias al mi gracias carlos niño buenas noches gracias por el like que nos mandaste ahí de esta de huehuetoca rafa vázquez buenas noches también rafa cimental hasta escuinapa muchísimas gracias amigo hace días que no te escuchaba y ahorita pues nuestro amigo arturo baladez conductor del programa yucatán habla claro le pegó le pegó ese condenado covid pero ya está saliendo de ese trance mi amigo quizás ya para la próxima semana ya esté disponible para reincorporarse al programa así es gracias mi rafa gusto en saludarte juan carlos rodríguez buenas noches en caso en qué caso a una persona le pueden negar la pensión ya sea el imso liste en el caso de que no cumpla con los requisitos para obtener pensión y básicamente es en semanas de cotización o en años de servicio don oscar rivera otro señorón aquí de primera línea muchas gracias desde zapopan gracias también en primera fila sí señor como siempre usted ya tiene reservado ese lugar marta ok marta arviso qué gusto me da escuchar verte por aquí marta gracias adri adri caña buenas noches también enrique morales ya nos dio su like también muchas gracias quique adrián caña también adri caña también ya nos lo dio magui meléndez tuve alta con actividad empresarial sin trabajadores hace muchos años luego baja puedo recuperar esas semanas para incorporarlas a modalidad 40 con otras semanas con actividad empresarial pero acuérdate que ahí cotizaste el sí sí puedes recuperarla sí puedes recuperarla pero necesitamos analizar tu caso escríbeme magui para que podamos ver ese caso porque está está de análisis polo ochoa gómez palacios cómo estás qué gusto saludarte mi polo me pone me pensioné en octubre del año pasado me dijeron en ventanilla que no venía mi esposa como beneficiaria pero que no había problema que le podía hacer después eso es correcto si mi polo puedes hacerlo si ya estás pensionado simplemente lleva lleva el acta de matrimonio en la curva de tu esposa la resolución de pensión que te dieron y un comprobante de domicilio o identificación oficial también y te la dan de alta y deben de hacer de la reasignación de conceptos de ayuda asistencial a asignación familiar don francisco aguilar saludos desde tultitlán van saludos para tultitlán don francisco tocayo jaime franco tengo 60 años y trabajo para dos patrones me ayuda o me perjudica le ayuda más dinero más salario base de cotización ahorita pérez buenas noches una vez que solicite baja solicite baja de modalidad 40 cuánto tiempo tarda el ims en darnos de baja y por otra parte cuánto se tarda la forma en darme mis recursos después de la salida de resuelto ok si la das por escrito el seguro social de 72 horas ya debe de darte de baja tres días hábiles y tu afore sugiero que una vez que tenga la resolución de pensión dejes pasar cuatro semanas y luego acudas a retirar los recursos que en ley tengas derecho a disponer de ellos jorge santos nos manda saludos desde alvarado veracruz muchas gracias muy amable señor le gracias por la opinión de muy buen programa don francisco aguilar nos dice si tengo 61 años y 2100 semanas cotizadas y sigo elaborando con siete salarios mínimos me convienen las modalidad 40 es evidente que sí don francisco porque siete salarios mínimos no son 2240 pesos con 50 centavos luego entonces si tienen la oportunidad de incrementar aportación al seguro social a través de modalidad 40 adelante si gusta que le elaboremos la solicitud de alta a modalidad 40 contáctenos y con mucho gusto lo vamos a apoyar don adelaido buenas noches excelente su información le agradezco don adelaido muchas gracias carlos carrizales carlitos hasta la bella isla del golfo verdad buenas noches jaime saludos cordiales presente gracias mi carlos saludos ahí en la casa saludos también al buen fernando velasquez jaime franco buenas noches tengo 60 años y trabajo para dos platones ya le dijimos que le ayuda porque aumenta el salario base de cotización promedio bueno que ya no es salario son humas de cotización promedio luis roberto treviño holten licenciado tiene novedades sobre el programa piloto no fíjate que no han soltado no han soltado prenda estas estas personas se va a tardar un poquito yo casi espero que por ahí de junio lo vayan a soltarlo ya la apertura para registros muy bien face to face qué tal contador bueno no el contador es el de otro programa los contadores los compañeros por ahí verdad contadores no yo soy este licenciado pero para ustedes yo soy jaime así de sencillo este el año pasado renuncié a mi trabajo con el fin de poner un negocio tengo 45 años y más de mil semanas cotizadas obviamente estoy buscando una pensión a futuro por parte del IMSS mi plan es contratarle más a 40 sin embargo carezco de cercano al tope y me saldía muy caro contáctame vamos a hacer una planificación que realmente te ayude a lograr lo que tú necesitas así es y que de esa manera tú puedas terminar tu vida laboral y productiva con pensión y además con dinero bueno entonces qué es el caso que precisamente platicamos ahorita si llegaste tarde a la reunión el revisa lo que dijimos en la primera parte o lee el artículo que se va a publicar este domingo en novedades de yucatán busca el busca el el novedades de yucatán en google y luego te vas a la sección de opinión ahí vas a encontrar mi artículo y ahí te lo describo de una manera tan bonita que te va a a impulsar a que me contactes para que podamos platicar muy bien entonces este ay dios entraron muchísimos déjame ver dónde entraron ok entonces entonces ahí es que entraron muchas y no avisan aquí tenemos a don juan espinoza buenas noches voy a cumplir 60 años de edad 35 años de servicio cotizando a liste me aconseja jubilarme en este momento mire si ya cumple con los requisitos jubílese jubílese porque el tiempo corre en su contra para todos los que tenemos 60 años de edad o más el tiempo corre en cuenta en contra nuestra y las estadísticas le corren en favor de los institutos luego entonces disfrute su vida ya como pensionado daniel garcía hace cinco años dejé de pagar modalidad 40 pero no recuerdo si solo dejé de pagar o me hicieron firmar la baja como puedo saber si solo dejé de pagar o si firme algo acudiendo al área de seguros especiales en su subdelegación y haciendo la pregunta y la otra tendríamos que pedirla por medio de plataforma nacional pero nos va a llevar muy buen tiempo don francisco aguilar face to face que dice va a tener que contratar 10 años del pagar modalidad 40 con salario mínimo los siguientes con humas topados pero hay otra modalidad que le da servicio médico y sigue cotizando ya no sé si es pregunta o está asesorando ya a otra persona en fin no lo entendí bueno vamos a ver a don eligio burgos puebla se hace presente don eligio hace días que no lo veíamos 25 años con pensión hace hola 25 años con pensión de invalidez durante ese tiempo laboré 20 hasta la actualidad falleció ayer la viuda e hijas 12 y 15 años que pensión tendrán derecho a recibir la de viudez y la de orfandad así es mientras mientras cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de beneficiarios sí ser Jaime hay alguna novedad del plan piloto todavía no todavía no Claudia Cervera si pago modalidad y antes de poder llegar a los 60 me muero pero no tengo cónyuge ni padre ni hijos menores de edad qué pasa con el dinero que pagué digo no tengo mis hijos no tienen derecho acuérdate que tratándose de dinero nunca va a faltar un familiar cercano Claudia y en este caso si tienes hijos pero ya no tienen las edades legales para pensión entonces se convierten en beneficiarios contingentes y los beneficiarios contingentes podrán recibir el dinero que se encuentra en tu afore una vez que un juez de lo familiar les conceda el derecho muy bien entonces francisco lo malo es que ah bueno ya ok ya ya se están ahí asesorando bueno señor hernández buenas noches estoy viendo en vivo tengo 65 años para solicitar la pensión por vejez pero no puedo darme de baja por trabajar en escuela particular está cerrada y no sé hasta cuándo bueno la escuela está cerrada pero la administración debe continuar funcionando y el director la directora tienen tienen que tienen que continuar operando digo no están entrando los niños a los salones de clase ni los maestros se están acudiendo pero tiene que operar la parte administrativa porque además la escuela tiene obligaciones con el seguro social que mes a mes debe estar cumpliendo lo mismo que con infonavit y con el sistema de administración tributaria entonces que no lo engañen en ese sentido que no lo engañen en ese sentido señor hernández bueno casimiro reyes buenas noches tendrá información del programa ya comentamos que de por el momento no hay información todavía estimo que para junio lo van a lo van a liberar buenas noches todos los recursos de infonavit se dan una vez pensionado aún a los 60 años o habría que esperar los 65 habiendo resolución de pensión se le entrega punto habiendo resolución de pensión naomi rivas que puedo porque no debe uno cambiar de afore porque ya no conviene que tal si si en la que en la minusvalías te sales y compras venden tus acciones baratas y compran acciones caras perdiste mucho dinero que tal si vas a otra afore que en los próximos años tenga minusvalías más fuertes pierdes dinero luego entonces no es la mejor decisión desde luego quien quiera cambiarse lo puede hacer es su cuenta individual entonces ese es el detalle carlos y barra buenas noches estando en modalidad 40 me puedo dar de alta en el rif y darme de alta como patrón en el si sí 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 te puede dar de alta en estar en modalidad 40 ser patrón rif nada más que no te des de alta al estar en rif no te des de alta en el seguro social no te des de alta en el seguro social muy bien casimiro reyes alguien está trabajando como empleado de hogar posteriormente puede cotizar en modalidad 40 siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de la ley que haya contrato que haya registros e evidencia de entrada y salida de trabajo que se cumplan con el pago de sus percepciones y se timbren en tiempo modo y forma en fin cumpliendo el requisito no habría problema infomail don jaime buenas noches la pensión mínima garantizada son un poco más de 4 mil pesos mensuales en donde dígame sin embargo he escuchado que a pensionados que reciben 2 mil mensuales bueno reciben 2 mil porque a lo mejor se trata de una pensión de invalidez o una pensión de riesgos de trabajo pero la pensión mínima garantizada hoy día es de 2 mil 622 pesos esas son las consecuencias de haber bajado de haber bajado las semanas de cotización a 750 semanas entonces antes eran 3 mil 260 el año pasado y hoy son 2 mil 622 pesos bueno a Aurelio gracias por el like Luis Covarrubias quiero jubilarme a los 60 muy bien adelante luego Ana Uribe Ana gusto en saludarte cuál sería el procedimiento para trámite de pensión por viudez acudir al seguro social llevando toda la documentación correspondiente ingresa a mi blog mirretiroypension.com ahí lo dijimos más arriba y este pones pensión de viudez y ahí te va a decir el trámite que necesitas hacer para esta situación Lourdes Rodríguez buenas noches saludos cordiales de la ciudad de México gracias señora Lourdes bueno ok la honor y ok Rafa Vázquez inicia a trabajar en julio en el año del 96 julio 96 recuerdo que la empresa no me dio de alta en el IMSS luego creo a ver creo hasta el siguiente año no estoy seguro cómo saber hay que preguntárselo al seguro social de la manera por escrita y si es a través de plataforma mucho mejor Rubén Olivo buenas noches mi pregunta es cómo recupero las semanas cotizadas del 79 al 82 me afectarían no buscarlas bueno es que depende qué cantidad de semanas sean las que tengan cotizadas pero se pueden localizar siempre y cuando contemos con información precisa se pueden localizar a través de plataforma nacional Lexis Capital Abogados buenas noches Lexius Capital Abogados me puede proporcionar su número telefónico este ya lo proporcioné en la parte de arriba este 99 99 10 05 54 entonces en caso de que usted necesita alguna consulta solicitele a mis asistentes una cita conmigo y le mandarán el procedimiento para poder este concertar una entrevista con con su servidor Paco García tengo 54 pienso pagar modalidad 40 durante cinco años me puedo pensionar a los 60 sí señor sí señor García en excelente plática en bueno gracias Héctor Francisco Macías si estoy en modalidad 40 puedo trabajar con pro o como honorarios en el mismo patrón pues sí si puedes hacerlo si puedes hacerlo definitivamente nada lo impide Sergio Villalobos buenas noches cuánto cuesta la solicitud para entrar a la modalidad 40 este escríbeme a mi retiro y pensión ahí vemos qué es lo que quieres si quieres nada más los formatos o si quieres que nosotros los llenemos depende de lo que necesites ya bien entonces gracias abogado por su comentario interesante bueno ok Claudia Cervera buenas noches que tiene que hacer una persona que ya tiene los 60 años y 25 años en la empresa donde trabajó cómo puede hacer para dar de dejar la relación laboral y poder ingresar con una renuncia separación voluntaria renuncia voluntaria porque no pueden poner terminación de contrato porque te o decir no la renuncia no no pasa hasta ahorita no ha pasado nada hasta ahorita nunca ha aplicado la ley del seguro social lo que establece el artículo 123 apartado a fracción vigésimo novena nunca aún ni cuando ha habido jurisprudencia incluso tengo una carta a una consulta que hice del seguro social donde dice que no está aplicando ese ese precepto así es luís covarrubias ok pedro méndez li jaime li jaime en la subdelegación me dijeron que tengo 675 de las 1570 semanas que cuando renuncie el in renuncie al in que cuando renuncie al in llegado a la baja me mandan a investigar y si no tengo pensión me reinstalan lo que coticé con él yo no me creo de esos comentarios si te están faltando si te están faltando cercas de 900 semanas yo que tú las buscaría primero las buscaría y tendría un documento y ya con esa respuesta oficial le digo a las personas de de afiliación y vigencia de derechos mira aquí me llegó esta carta de plataforma nacional de transparencia donde me están reconociendo las 900 semanas que tú seguro no incluye melas en mi reporte de semanas cotizadas así lo acabamos de hacer con un compañero que está aquí de ciudad del carmen encontramos semanas cotizadas le avisamos a cómo se llama al seguro social y ya se las repusieron en su reporte de semanas cotizadas muy bien si por x me negara al ims la pensión lo que tengo de ahorro en la fora nadie me lo niega por supuesto que no 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 el dinero nunca se pierde hay dinero que se queda en las afores y luego pasa a ser propiedad del seguro social pero porque no lo van a buscar no porque se las afores se quieran quedar con él o el seguro nadie nunca 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 lo han hecho la así es rogelio rodríguez buenas noches desde la paz baja california una pregunta cuánto tiempo de anticipación debe de darte de baja en tu modalidad para ingresar a modalidad 40 tú te das de baja hoy dejas pasar tres días y al cuarto día ya está solicitando la incorporación a la modalidad 40 con retroactivo al día siguiente después de la baja catalina buenas noches saludos desde querétaro soy catalina vázquez me faltan tres años para pensionarme quiero hacerlo a los 60 me conviene cambiar de afore no te cambies mi cati qué necesidad hay de cambiar de afore existe la necesidad si hay necesidad yo te diría cámbiate pero si no hay necesidad no rafa cimental en ocasiones no lo puedo ver en mi vivo por estar en mi negocio pero después veo la repetición gracias así es y yo le hago llegar tus saludos a turi cuca corona cuál sería la pensión garantizada para los que estamos en ley 73 bueno depende la edad de retiro y las semanas cotizadas y el salario base de cotización promedio de toda tu vida laboral ya no es de las últimas cinco semanas sino de toda tu vida laboral juan espinoza ya me cotizo a liste y estoy en el décimo transitorio mejor está en principal quien me pagaría la pensión principal o liste no la pensión la va a pagar los institutos no la afore la afore solamente paga las pensiones garantizadas y los retiros programados previa suscripción de un contrato de administración de fondos de pensión así es luego pedro méndez cómo puedo recuperar las semanas cotizadas de los años 82 al 89 que no me reconoce el ims escríbeme mi retiro y pensión arroba gmail.com ahí te vamos a decir incluso por ahí hay un vídeo mío que recuperar semanas cotizadas y hay tres opciones por ventanilla este a través del portal electrónico del seguro social pero lo mejor es a través de plataforma porque ahí el instituto está obligado a contestar de las otras maneras también está obligado pero hace más caso omiso hay personas que a los seis ocho meses no les ha dado respuesta entonces es el asunto no bueno entonces tenemos aquí a david uribe buenas noches usted me recomienda usted recomienda la inscripción a modalidad aparente en línea no plan no planeo recuperar semanas ni modificar los pagos no 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 la recomiendo porque porque me ha tocado atender problemas de personas que se dieron de alta en en línea es una buena opción y bien intencionada del instituto sí pero muchas veces lo que ocurre dentro del instituto de gente que no hace su trabajo en tiempo modiforma al rato no te encuentran semanas y para el instituto si no te las el área de afiliación y vigencia de derechos no le llega la información del área de 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 cómo se llama de de cartera del seguro de crédito de cobranzas entonces pues prácticamente dónde lo van a reconocer entonces este yo no lo recomiendo si lo puedes hacer por ventanilla date ese lujo y no compres un problema muy bien entonces ana campuzano si ahorro en afuere en aportaciones voluntarias a seis meses ese ahorro siempre está protegido o si la afuere tiene minusvalías también el ahorro si también el ahorro ok pero ya no son seis meses ni dos meses ya pueden ser retirados en cualquier momento así lo establece la ley del seguro social de acuerdo a las reformas que entraron en vigor a partir del primero de enero por haberse publicado el decreto en el diario oficial de la federación del decreto que reforma adiciona y deroga disposiciones de la ley del seguro social del 16 de diciembre bueno ok entonces claudia si se pasó mi fecha para pagar modalidad 40 y ya no aceptaron el pago en el banco acuda al seguro social y que le recalculen el pago y vaya otra vez al banco y pague así de sencillo claudia ok tuve un préstamo por desempleo cuántas semanas me descontarán cómo puedo recuperarlas pues depende la cantidad de semanas cotizadas y el saldo de tu cuenta de tu subcuenta de retiro 60 edad avanzada y vejez cómo puedes recuperarla devolviendo el dinero así es busca en mi retiro y pensión punto com semanas cotizadas disminuidas retiros por desempleo y ahí viene incluso el procedimiento de cómo de cómo hacer esa devolución 10 minutos nos quedan nada más bueno entonces ángel cortés se puede retirar el fondo del sar 92 sin aún no me pensionó mira el decreto de creación del sar 92 establece que esos recursos se entregarán al pensionado por cesantía en edad avanzado vejez o al cumplir 65 años de edad lo que ocurra primero luego entonces legalmente no se está pudiendo retirar ese dinero hoy día y ese es el dilema y ese es uno de los puntos que he tratado de impulsar de que nuestros diputados y senadores legislen para que se devuelva al sar 92 y no tenga que estar pidiendo dinero a mi afore y luego descontándome semanas cotizadas entonces precisamente el vídeo que subí la semana pasada infonavit devuelve dinero a jubilados dice a jubilados no a pensionados si tú tienes un plan privado de pensión haz todo lo que dice en este haz todo lo que dice en el vídeo en el vídeo que subí la semana pasada y podrás disfrutarlo pero si no tienes un plan privado de pensión no puedes retirar ese dinero existen por allí consultoras despachos que se están dedicando a recuperar ese dinero pero te van a quitar el 30 35 por ciento yo no lo daría tan solo por tener unos pesos que se me van a ir como agua entre las manos si ya la tercera parte de mi dinero de mi ahorro se lo están llevando prácticamente por una gestión y te hacen pasar como jubilado ante el seguro social y ante la fore ante la fore más que nada entonces qué sucede es una práctica que yo no la recomiendo retirarlo en forma anticipada excepto que sea por pensión o cumplir 65 años de edad bueno entonces tenemos aquí catalina otra vez un jaime catalina muchas gracias por su respuesta ya le dimos like y saludos cuídense muchas gracias hay carambas que bien va bien la noche francisco sigue el descuento del 50 por consulta en proyección de pensión es sí 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 aunque ya no estoy diciendo te cobro 20 mil ahora no más paga 10 no ya el precio que te doy ya está la ya está el descuento de hecho te puedo asegurar que soy el más económico de todo el sistema de todos de todos los compañeros que habemos por ahí digo yo tengo que estar viendo cuánto cobran los demás para saber cuánto quiero cobrar yo pero yo mi propósito es más de ayuda de echarte la mano claro también me la tengo que echar a mí porque si no pues dios dijo ayúdate que yo te ayudaré pero este te aseguro que sale más económica que cualquier otro lugar así es entonces otra vez jaime ok ya mío ok bien escríbeme a mi retiro y pensión pedro méndez muchas gracias soy el trabajador del im soy el trabajador del ims lo que le pregunté de que me investigaran para recuperar las nociones son las que trabajé en el ims ah no esas no te van a contar para pensionarte para nada pedro porque tú cotizaste en el ims al régimen de jubilaciones y pensiones no cotizaste al seguro social cotizaste al régimen de jubilaciones y pensiones donde el ims es tu patrón pero las otras 690 que tienes las hiciste con un patrón de la iniciativa privada esas son las únicas que te cuentan para pensión pedro ok reina campos buenas noches 1904 semanas híjole anastasio vas a hacer de esos viejitos felices que jamás les va a faltar cariño 57 años salario 177 pesos necesitas meterle forzosamente modalidad 40 cuánto cuanto más alto puedas y cuanto más tiempo puedas una persona que asesoré con 2140 se iba a llevar una pensión de 3700 porque tenía un salario mínimo le metieron tres años de modalidad 40 topado y se fue con 23 mil pesos ve la diferencia que hacen nada más el salario base de cotización alto en sus últimos años de vida de vida de incorporado al régimen obligatorio y este y las semanas cotizadas quien tiene más de 1500 mil 600 mil 700 semanas le valen oro esas semanas pero hay que darles valor para que brillen el gerber martin king mi pregunta es la siguiente por haber solicitado el apoyo por desempleo me descontaron 40 semanas como puedo saber el costo pues divida el saldo que tenía en su cuenta de retiro sesantía en edad avanzada y vejez entre las semanas cotizadas antes de solicitar y de ahí vas a ver ya cuánto cómo va a quedar el asunto o sea que a mí no me van a dar el ahorro del zar de mi esposo fallecido si si su esposo fallece y tenía zar 92 se lo tienen que entregar acuérdese que la fore y el seguro no se queda con nada de dinero de los trabajadores bien sea fallecidos o por pensionados o no tienen derecho a recibirlo los beneficiarios pero claro tienen que cubrirse las formalidades de ley así es gracias nos dice claudia por los consejos prácticos y siempre nos ayudan y nos ayuntan muchísimas gracias rogelio que sucede con alguien que sucede con alguien que está en modalidad 40 y fallece antes de concluir bueno primero que nada ese pelio pero el dinero si te refieres al dinero el dinero le queda a la pensión de la viuda sí y si no hay viuda ni concubina ni concubinario pues entonces pasa a la sucesión legal es decir a los beneficiarios contingentes muy bien juan c las dos últimas esta soy joven y no sé nada de esto de la pensión y jubilación gracias pues no deje de ver estos vídeos que tengo más de cuatrocientos y tantos no hay más de mil y tantos vídeos artículos hay más de mil quinientos artículos entonces lea todo vea todo eso y no deje de asistir a estos video chat y le aseguro que va a conocer muchísimo juanito bueno si el plan piloto más o menos iniciar a mediados del año como lo comenta pudiera registrarme en modalidad 40 para cotizar semanas 44 nada más que vas a estar bueno pudiera suceder pudiera suceder pudiera suceder pudiera suceder pudieras hacerlo si pudieras pero espérate mejor tantito es más habla al 800 623 23 23 23 y pregunta cuando inicia quizás ya tengan ahí en ese lugar este en el centro de atención telefónica del seguro social quizás ya tengan información yo mañana voy a revisar hay formas de recuperar sar 97 si lo hay si lo hay pero sar 97 son las aportaciones que se hicieron del primero de julio del 97 a la fecha si ese sar 97 y hay sar 92 97 que es otro que es otro verdad señor benavides buenas noches ya se estaba riendo usted en tercera señor ya nos agarró casi saliendo pero me da gusto que esté aquí don castulo me da mucho gusto prepárese para el para el viernes que tenemos curso y el sábado creo que también verdad mes que saludos a dios antico me pase bien el dato de novedades de yucatán no lo ubique en google búscalo novedades de yucatán así de sencillo o cipse noticias novedades de yucatán lo consigues ahí lo consigues búscalo así y no hay ningún problema bueno margarita tener más ahorro a los afores en cuanto aumenta mi pensión bueno pues depende si te vas a pensionar por ley 97 es el único régimen que permite la acumulación de ahorro en ley 73 no bueno bueno no juan no pues ya se nos pasó tú le soy joven y no sé nada de eso de la pensión y jubilación realmente es que están entrando de a montón entonces este no acuérdate ahora quieres jubilarte si trabajas para una empresa privada no te vas a jubilar te vas a pensionar te vas a pensionar si trabajas en comisión federal el telmex en una aseguradora o en un banco o en una universidad quizás tengan planes privados de pensión y entonces si te vas a jubilar de esa empresa pero lo que saques del seguro social ya como trabajador de una empresa de un patrón de la iniciativa privada se llama pensión y si cumples con los requisitos la vas a tener así es margarita tengo ahorro en setes pues sí pero eso no te ayuda en nada amiga digo si tienes en setes directo eso para efectos de pensión no te ayuda en nada tiene que estar en la fore si es que te vas a pensionar por ley 97 y cuando te vayas a pensionar lo que esté en aportaciones voluntarias o en las aportaciones complementarias para el retiro de las que hablé al inicio del programa las puedes aumentar a las aportaciones obligatorias y con ello incrementar la cantidad con que van a comprar pensión pero este solamente hasta el momento de pensión mago yo te sugiero mucho este una una consulta conmigo busca una consulta telefónica y lo vemos y platicamos mucho de todas tus dudas y tus inquietudes perfecto si rogelio nos vemos nos vemos el sábado en el curso de dos horas del día ponchito saludos también les pensiones de cuentas indiales también están topadas están topadas a 25 humas también soy iste y bueno pero es que aquí me confunde iste qué quiere decir iste porque si eres iste ese es mi segundo trabajo en una secundaria digamos que soy trabajador de la cep muchísimas gracias bueno es que hay que ver también si cumples con los requisitos en tiempo de servicio y si eres décimo transitorio o si eres nueva ley y si cotiza sim escríbeme juan digo o busca una consulta telefónica busca una consulta telefónica y sales de todas las dudas david uribe gracias por su respuesta me inscribiré en ventanilla a modalidad 40 tengo 55 definitivamente lo que mejor te conviene y con beatriz seré nos dice hola buenas noches pues hola buenas noches amigos y amigas me voy porque también ya se me está cansando la garganta entonces espero que lo que hayamos compartido con ustedes pues prácticamente les haya sido de utilidad si gustan por favor déjenme sus opiniones si el programa les gusta si les gustaría que topara tomáramos algunos temas y los comentáramos aquí lo hacemos el programa de hecho lo yo lo puedo hacer a lo que ustedes como audiencia me lo vayan pidiendo entonces si no me piden nada pues yo meto un tema pero si ustedes me piden yo con mucho gusto puedo preparar algo muchísimas gracias por haberme acompañado acuérdense no dejen de suscribirse a mi retiro y pensión ingresen a youtube le ponen mi retiro y pensión ahí en el buscador y luego les va a aparecer un corazoncito con un estetoscopio eso identifica que es mi retiro y pensión jaime gutiérrez mechor su doctor en pensiones ims e iste y se pueden suscribir y prácticamente les va a llegar notificación de todos nuestros vídeos que subamos cuídense mucho que el señor me los proteja sigan guardando la sana distancia el lavado de sus manos con agua y jabón neutro este no perfumado así nos dice la una doctora española para cuidar las yemas de nuestros dedos y luego también en guarda en la sana distancia cubrebocas así careta y cuídense mucho porque la situación está más que letal nos estamos viendo la próxima semana misma hora mismo canal gracias y muy buenas